Incluyendo Colombia, por eso hablamos con esa fuerza y con esa autoridad. Nosotros no sentíamos que Colombia, Venezuela, Panamá, México, Francia, estuviesen interviniendo en nuestro país frente a esta dolorosa noticia. Quiero expresarle mis condolencias a la familia de nuestro querido hermano Raúl Reyes. Mis condolencias y mi solidaridad a los hermanos de la FARC, al comandante Manuel Marulanda Vélez. Mis condolencias y solidaridad al pueblo colombiano. Y mi llamada una vez más al presidente Uribe a que se dé cuenta que por la fuerza de las armas no se va a alcanzar la paz en Colombia. Es por la fuerza del diálogo, es por la fuerza de la negociación, es por la fuerza de la razón que se va a alcanzar la paz en Colombia, presidente Uribe. Mientras la FARC está liberando, el gobierno está asesinando. Y no solamente se trata del asesinato de nuestro hermano, sino que están asesinando las posibilidades del proceso de paz. Es un acto de provocación total. Cuando se formaron grupos en favor de la paz, cuando se formó el grupo contadora, a la fuerza de la paz. Gracias.